Los caudales de los cuatro ríos de Cuenca alcanzan la normalidad. Habilitan un portal web para revisar los horarios de cortes. Y Pollitt es sentenciado en Miami. Esto y más hoy en las noticias del día. Ante las constantes lluvias en el austro, la central de Molinos produjo 540 kilovatios de energía en tan solo una hora y luego comenzó a bajar su producción. En cuanto a Amasar, ha subido aproximadamente 6 metros en una semana y se necesita que suba de 25 a 30 metros para volver a la normalidad. Se pronostican lluvias para lo que queda de este miércoles y los cuatro ríos de Cuenca están con caudales en estado normal. El Ministerio de Energía habilitó el portal web energiaecuador.com para que la gente pueda revisar los horarios de los apagones. Carlos Pollitt, quien fue contralor del Ecuador durante 10 años, recibió su veredicto en Miami. Fue acusado en 6 de las 6 acusaciones que se le hicieron. Todavía no tiene años de sentencia, pero se calculan de 20 a 30. Él estuvo involucrado en el caso Odebrecht, entre otros, por favorecer a algunos a cambio de coimas o dinero. Un nuevo operativo que forma parte de un supuesto tráfico de influencias en la designación de siete jueces para la Corte Nacional de Justicia en 2023 se realiza desde esta madrugada.